Las cosas como son. La adolescencia de los hijos es un duro desafío para los padres. Fortalece el vínculo con tus hijos y aprende a enseñarles valores que sean decisivos para su vida. Con el Masterclass, autoridad sana, firme y positiva para padres, domina las herramientas psicológicas para enfrentar los retos que implica una buena crianza en mitad de una etapa tan delicada como lo es la adolescencia. Ejerce una autoridad firme, respetuosa y afectiva que transforme la dinámica familiar. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.